Este carro que ustedes ven allí, es el carro que estaría abandonado y donde estarían presuntamente personas sin signos vitales en el Cantón Santa Elena. Se habla de varias personas que han sido victimadas dentro de ese carro de placas, si usted me ayuda por favor las placas. IBD 8527. 8527. 27 es la información que estamos en este momento recabando para ustedes, amables oyentes, de este vehículo que se encuentra abandonado con luces de parquímetro y que se habla que estarían dos personas sin signos vitales dentro de este automotor. Esa es la información que tenemos al momento. Nosotros vamos a ubicarnos en otro lado con la finalidad de poder tener mejores ángulos de información. Por acá nosotros, vamos a ver si nos podemos ir. Sí, sí, por acá podemos irnos. Correcto, nosotros. Si tengo audio, si me revisa el audio. Si me revisa el audio, si tengo audio, me confirma. Me correcto. Entonces, esa es la información que necesitamos. La información está arriba y ahí es, desde la puerta de allá. Correcto, correcto. Miren lo que provoca, que la gente empiece a batarse. Esta es la información que le estamos llevando a los oyentes de lo ocurrido hace pocos minutos del hallazgo de personas sin signos vitales dentro de ese automotor que ustedes observan ahí. Esta es la información. ¿En qué barrio que es este? ¿En barrio? No, señores, no se vayan, señores, por favor. La cinta es de la parte de... Gris de Reyes. No. En los medios de comunicación, respetemos, por favor, la cinta. Correcto. Esta es la información que le estamos dando al momento. Carlos Rubirio Infante es el barrio que le estamos dando a conocer sobre esta información de última hora. Acaba de llegar la policía judicial y está tomando procedimientos. Nosotros tratamos también de realizar nuestro trabajo desde este punto donde allí está abandonado ese vehículo y se habla de que cuerpos sin signos vitales se den dentro de este vehículo. Que ha sido abandonado un vehículo color gris de placa IBD-8527. Déjeme ver si puedo tener mayor ubicación de las placas de este vehículo de placas IBD-8527. Ya la policía judicial con ayuda de linternas están realizando observar dentro del vehículo. Han llegado los peritos, la DINACET también ha llegado en estos momentos con la finalidad de comenzar a hacer el procedimiento sobre este hallazgo que se ha dado aquí en el Cantón Santa Elena, donde hay abandonado un vehículo de placa IBD-8527. Llega la Policía Nacional, el Departamento de Criminalística para continuar con el procedimiento. Seguimos, han abierto ya las cinco puertas que tiene el vehículo, tanto las cuatro puertas laterales y la puerta de la cajuela, donde se hablaba de dos personas en el interior del vehículo y dos personas en la cajuela. Eso es lo que daban a información preliminar. Estamos esperando en estos momentos que se confirme esta información. Bueno, debemos informar que por una llamada ciudadana al EQ911, se conoció que el vehículo tipo automóvil, color gris, con placas de invabura, se encontraba desde horas de la mañana aquí en este sector, que como ustedes conocen, ha abandonado. Al hacer la explotación de sitio al interior del cuerpo, de toda la parte interna del automotor, se encontró en la parte de la cabina dos cuerpos sin vida, uno en el asiento, otro en el piso del vehículo, y en la parte de la cajuela igualmente dos cuerpos sin vida. Estamos haciendo la explotación de sitio, continuamos. El día de hoy, en horas de la mañana, se recibió en la DINASED denuncia de varias personas desaparecidas del sector de Anconcito. Estamos constatando la información si se tratan de los mismos ciudadanos, y continuamos con las diligencias investigativas, la explotación de sitio. Posterior, tendremos más detalles, es todo cuanto al momento. Revitiles de arma de fuego, los mismos que se encontraban dos en la parte del asiento posterior del vehículo tipo automóvil, y dos ciudadanos más en el baúl del vehículo. Los cuatro ciudadanos fallecidos, al parecer, según los familiares, son residentes de la parroquia Anconcito o Ancon? Ancon, hasta donde hemos podido investigar. Están viviendo recién familiares, los que han sido trasladados a la morgue, para que el día de mañana se practiquen las diligencias, en este caso, la octuosia de ley, para poder establecer la causa de la muerte. ¿Señor, fiscal, estos ciudadanos habían sido reportados como desaparecidos anteriormente? Al parecer, en la mañana, fueron reportados como desaparecidos. Sin embargo, de aquellos, recién hoy en la noche, aproximadamente a las 20 horas 30, han sido ubicados en este sector, un poco alejado del cantón Santileno, con los cuerpos en el interior del vehículo. ¿Qué se conoce aquí de los vecinos? ¿Llegaron a qué hora, más o menos, ahora que se quedaron abandonados? Como se puede observar, es un lugar bastante abandonado, casi no hay viviendas por el sector. Solo recibieron la señal, los agentes policiales, que el vehículo estaba abandonado. Y al acercarse, obviamente, se pudieron dar cuenta que en su interior había ciudadanos que estaban sin vida y con signos de haber sido torturados, inclusive. ¿El puntuario de los ciudadanos que han sido de las víctimas? Sí, se está revisando, pero hasta el momento, como no tenemos los datos completos, no podemos establecer. Sin embargo, de aquello, dentro de los cuatro ciudadanos, se ha podido determinar que hay un menor de edad. ¿Se confirma que fueron baleados? Sí, efectivamente, según lo que se pudo brevemente observar, al parecer recibieron heridas por proyectiles de arma de fuego. Gracias. ¿Los familiares no han reportado que han solicitado recompensa por la...? No, no han indicado. Recién están llegando los familiares y estamos estableciendo recién los datos preliminares a fin de determinar, obviamente. ¿Había alguna identificación? ¿Podría tratar su secuestro, señor fiscal? ¿No descartan esa posibilidad? No se descartan la posibilidad de que sea un secuestro, sobre todo en la forma como fueron encontrados. Estaban amarrados y... Entiendo que no es tarea de una o dos personas. Pero, en el cielo, fue tan difícil sacarlos del baúl porque incluso ya estaban con rigidez cadavérica, inclusive. En todo caso, vamos a seguir las investigaciones. En el transcurso de la noche, igual vamos a estar coordinando con los agentes policiales para, en caso de ser necesario, proceder como en derecho corresponde a recabar más indicios que puedan determinar la causa de la muerte de estos ciudadanos. Sí, había dos personas en la parte delantera. Una persona debió haber venido manejando el vehículo. Obviamente, sí. Las dos personas estaban en el asiento posterior. Ah, ya, correcto. Sí, estaban... ¿No estaban en la parte delantera? No, estaban en el asiento posterior del vehículo. Y los dos restantes en el baúl del... En la cajuela. Correcto. Conductor y copiloto estaba... Estaba vacío. Se supone que ahí... ¿Una persona y no conduciendo o dos? ¿No tenían identificación? No, no tenían... ¿Qué tiempo, supuestamente, habrían estado sin vida estas personas? Por el olor y la... Se puede establecer así a priori que podría haber sido siquiera unas 5 o 6 horas. Sí, correcto. Porque ya presenta un poco de rigidez caraverica y el olor también bastante profundo. Se entiende también que es por el sol, el clima. ¿Qué tipo de balas pudo...? No podría determinarse porque como... ¿Indicio balístico no había en el vehículo? No, adentro, no. Eso sí que está establecido. O sea, los ciudadanos fueron traídos aquí para ser abandonados porque no existía ningún vehículo. No había nada. Entonces ellos, al parecer, fueron ejecutados. ¿Este vehículo no se ha reportado como desaparecido? Sí, está reportado como robado el vehículo porque tiene placas de la provincia de Imbabura, inclusive. Entonces, al parecer, el vehículo es robado. Eso es lo que les puedo informar. Perfecto. Gracias, señor Ricardo. Muy amable. Doctor Deonti Pantazzi, fiscal de turno del Cantón Santelena. Gracias, fiscal. Muy amable, fiscal. Gracias.